El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional celebró este martes su primera graduación nacional de técnicos y maestros. Doriana Moquete en directo desde el pabellón de voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte nos amplía adelante. Saludos, así es, en un acto en el que fueron investidos más de 5 mil personas que realizaron cursos y carreras técnicas en 25 áreas profesionales que responden a las demandas de los sectores productivos del país. En la ceremonia de graduación, el director del Infotel, Rafael Ovalles, destacó la importancia que tiene la formación técnica profesional que imparte la institución, el fomento del desarrollo económico del país, la creación de empleos y el progreso personal de los ingresados. Hoy es un día feliz para todos ustedes porque ha culminado una etapa de sus vidas que les permite a unos entrar en el mercado laboral y a otros lograr la anhelada promoción en sus puestos de trabajo y sobre todo que logren el bienestar y el ascenso en la vida social y económica que un trabajo digno le depara. El acto inició con las notas del himno nacional, luego seguida del himno del Infotel, interpretadas por el Grupo Coral. Cabe destacar que actualmente la institución cuenta con 735 cursos. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias, Doriana, y muy buenas tardes.